Mi nombre es Bond, James Bond. Y apuesta a estampa por casi 100 créditos cinematográficos durante más de 5 décadas, entre las que se destacan los films del Agente 007, con licencia para matar. A pesar del enorme éxito que tuvo en el papel, Connery supo reinventarse y eludir los encasillamientos, y aunque con más arrugas y menos cabello, sostuvo su relevancia para Hollywood. En la década de 1980 encadenó relevantes papeles como el de Guillermo de Baskerville en El Nombre de la Rosa, el de Jim Malone en la trascendental Los Intocables de Brian De Palma, por la que ganó el Oscar de Mejor Actor de Reparto e Indiana Jones y la Última Cruzada, en la que demostraba que aún tenía energía para la aventura como el padre del personaje de Harrison Ford. La Casa al Octubre Rojo y la Cinta de Acción La Roca, seguidos de Descubriendo a Forrester, a las órdenes de Good Van Zandt, y la película de atípicos superhéroes La Liga Extraordinaria, fueron algunos de los papeles más relevantes en su última década de actividad. Nombrado Caballero de la Reina Isabel II de Gran Bretaña en el año 2000, Connery estaba retirado y vivía en las Islas Bahamas.